Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Hola, Miguel Scar, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. ¿Por qué es importante preguntarle al cliente, formularle la pregunta de cuál es la verdadera necesidad que tiene el producto? Por supuesto no se lo vas a preguntar a boca de carro. Primero que le vas a preguntar qué está buscando. ¿Cómo te puede ayudar? ¿Está buscando un bote en una marina? ¿Está buscando un automóvil en un dealership? ¿Está buscando un producto X en una tienda por departamentos? Le tienes que preguntar cuál es la necesidad. Ahí, entre los recodeos del diálogo, de la conversación, le vas sacando, le vas sacando, ok, está empezando a llover, vamos a mover esto un poquito. Le vas sacando la verdadera necesidad por la que habría venido a visitarte. O te estuviera llamando por teléfono, o estuviera haciendo una, en inglés se dice un inquiry por internet. Te estuviera preguntando a propósito de un producto o de un servicio determinado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque generalmente el cliente tiene un problema, ok, y esto es bueno y es importante que ustedes lo entiendan. El cliente se entusiasma, se emociona con determinado producto, con determinado servicio, pero no lo puede pagar. Bingo, ok. Y en ese momento las cosas cambian porque tú como vendedor lo vas a hacer aterrizar. Y le vas a decir, mira, ¿sabes qué, señor cliente? Está pasando esto, realmente... Y le vas a decir, mira, ¿sabes qué, señor cliente?